Tu amor hoy celebramos, en libertad cantamos Eres tú, la canción de mi ser En la oscuridad dejamos, y solo en ti confiamos Eres tú, la canción de mi ser Al ritmo de tu voz yo bailaré Y en victoria me levantaré Solo en ti Jesús me alegraré En ti Jesús yo celebraré Voy corriendo a los brazos de tu amor Oh, 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 oh Tu princesa te llevase, mi gozo nos llenase, eres tú la canción de misericordia. Tu gracia regalase, mi Dios nos alumbrase, eres tú la canción de misericordia. En el ritmo de tu voz yo bailaré, y en victoria me levantaré. Solo en ti Jesús me alegraré, en ti Jesús yo celebraré, voy corriendo a los casos de tu amor. Solo en ti Jesús me alegraré, en ti Jesús yo celebraré, voy corriendo a los casos de tu amor. Solo tú eres la canción de mi corazón. En tu nieblas, en mis penas, en desiertos vas conmigo. Tú no cambias, no me dejas, eres tú mi canción. En tu nieblas, en mis penas, en desiertos vas conmigo. Solo en ti Jesús me alegraré, en ti Jesús yo celebraré, voy corriendo a los brazos de tu amor. Solo en ti Jesús me alegraré, en ti Jesús yo celebraré, voy corriendo a los brazos de tu amor. En ti Jesús me alegraré, voy corriendo a los brazos de tu amor. Gracias por ver el video.